Vivo en libertad 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 Te regalo el cuerpo, no lo quiero Pero mi alma se va Ya no puedo más Sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Cuantos sueños y mentiras En el circo de la vida Lucharé, sobreviviré Al destino que me arrastra De a tus pies Acuérdate Que sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo solo en libertad Y sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Respetame Vivo en libertad 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 ¡Suscríbete al canal!